Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estas entrevistas especiales de ValorAnalytic. Hoy tengo tal vez uno de los invitados más importantes que he tenido en la carrera de este medio de comunicación, emprendimiento de comunicación en Colombia, Xavier Salahí Martín, uno de los economistas más reputados del mundo, quien estaba visitando Colombia para hablar de competitividad, hoy desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Xavier, bienvenido, muchas gracias. Vamos a hablar hoy un poco de competitividad, de impuestos, de innovación. Quiero arrancar con el tema de competitividad, viniste a hablar de eso en la conferencia, ¿cuál fue el mensaje que quisiste dejar en esa charla de hoy? Bueno, de hecho la competitividad es muy compleja y en el índice que diseñé yo para el Foro Económico Mundial había 12 pilares que incluían 125 cosas distintas y hoy me he concentrado en uno de estos pilares que es el de la innovación y en cómo una institución como la Cámara con partnership con el gobierno y el sector privado, pues pueden, digamos, incentivar, crear, ellos quieren crear un distrito tecnológico similar al de Barcelona, al de Tel Aviv o de Silicon Valley, ¿no? Pues, digamos, cómo se puede hacer para crear, para que este tipo de iniciativas tengan éxito. Y básicamente el mensaje es que se puede hacer, pero no es fácil, digamos, hay más fracasos que éxitos en la historia de este tipo de proyectos de parques tecnológicos o zonas de concentración de la innovación, pero que se puede hacer, aunque, digamos, va a requerir el esfuerzo de todas las partes. El gobierno con una regulación, unos impuestos, un entorno, crean un entorno, digamos, atractivo para que, digamos, el capital privado financie, porque el gobierno no lo va a financiar, van a tener empresarios colombianos poniendo dinero y, entonces, digamos, el gobierno, el papel del gobierno no es financiarlo, sino poner el entorno y qué tipo de cosas tiene que hacer el sector privado y qué tipo de cosas tiene que hacer la Cámara para que todo esto funcione. Me llama la atención ese concepto que dices, el gobierno tiene que crear el escenario, pero lo debe financiar el sector privado. ¿Eso es un ejemplo de éxito internacional de lo que has visto? Sí. Hay muchos grados de involucración en, digamos, en diferentes ejemplos. Hay en algunos países, como en el proceso de microelectrónica que intentó hacer el gobierno de Francia en el 80, como el de telecomunicaciones de Francia del 2010, era íntegramente del gobierno. El proceso, el éxito de Singapur o de Tel Aviv es una combinación. O sea, consiguieron atraer fondos internacionales para que los capitales locales, digamos, tuvieran la certidumbre de que esto iba a funcionar. El que validó el proyecto fueron los fondos internacionales. Por lo tanto, hay más participación privada que pública, aunque el gobierno obviamente tiene que poner las bases. Y hay cosas intermedias, como arroba Barcelona, que hay una gran involucración del gobierno, sobre todo local, el gobierno de la ciudad. Más que nada en el aspecto... Estos proyectos requieren de construcción, de una renovación urbanística. Y entonces el gobierno se ha encargado más de la urbanización. La urbanización no ha sido privada. Quien ha construido los edificios, los edificios son empresas privadas. Pero las recalificaciones, los permisos, todo esto... El gobierno local ha hecho un gran esfuerzo y, por lo tanto, hay todo tipo de combinaciones. Los que tienen el gobierno como líder tienden a fracasar. Las iniciativas no vienen del gobierno. Necesitan del gobierno. El gobierno es una parte fundamental, pero no son lideradas por el gobierno. Las empresas privadas desconfían de los gobiernos. El gobierno no puede validar. Si el gobierno dice esto va, esto funciona, la empresa privada no va a decir voy a poner dinero porque lo ha dicho el gobierno. Si Sequoia, que es una gran empresa internacional que financia este tipo de proyectos, si Sequoia se mete, en todos los empresarios colombianos dicen, hombre, si se mete Sequoia, esto quiere decir que esto va a funcionar. Yo también voy. Pero, digamos, el menú es muy variado. Si pones círculos, digamos, el tamaño de cada círculo, no hay tres círculos, ¿no? La triple hélice, que se dice en la universidad, sector privado y sector público. Y si el tamaño del círculo es el grado de involucración de cada una de las partes, se pueden hacer muchos dibujos. Con tres círculos iguales, con un círculo muy grande privado. Hay muchas combinaciones y, por lo tanto, digamos, la Cámara de Comercio tiene una gran oportunidad, aunque tiene una gran responsabilidad. Se puede hacer, pero se tiene que hacer bien. De acuerdo. Si no, no se va a poder hacer. Para ambientar a los que nos estuvieron en la charla de hoy, al cierre de la presentación, Xavier ponía el ejemplo de por qué Colombia, siendo un país cafetero por excelencia desde hace 100 años, no tuvo como epicentro de invención a Starbucks o a Nespresso. ¿Cuál fue la conclusión de ese pensamiento, Xavier? Bueno, de hecho, lo dejé con una pregunta abierta para que la audiencia reflexionara. ¿Por qué Nespresso es suizo? ¿Por qué Starbucks es de Seattle si ni Suiza ni Seattle producen un solo grano de café? ¿Por qué estas empresas no salieron aquí? ¿Por qué estas ideas no salieron de algún colombiano? Y no es que sean supergenios de MIT. No, no. Nespresso fue creado por un empleado de Nestlé. Starbucks fue creado por dos maestros de secundaria y un poeta. Por lo tanto, no es que sea un ingeniero de la NASA que solo existe en la NASA. O sea, no. Aquí hay profesores de secundaria, hay maestros, hay trabajadores de empresas industriales y hay poetas. ¿Por qué, teniendo en el ambiente, digamos, la queja? Porque yo llevo muchos años viniendo a este país. Y desde que vengo, desde pequeñito, todo el mundo se queja de que el valor añadido del café es muy pequeño. Y grandes innovaciones no ha habido. Ha habido innovaciones en el marketing, ¿no? El Juan Valdés. Pero, ¿por qué cuando todo el mundo sabía que el valor añadido era pequeño y que debíamos hacer un salto en la industria del café? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué fracasó? Y lo he dejado como un reto para el público, para la reflexión. Porque ahí está el secreto. Lo que impidió al colombiano que tuvo la idea, pero no la pudo implementar. Lo que impidió al colombiano ni siquiera tener la idea. ¿Cuáles fueron las barreras que se encontraron? Si es que tuvieron la idea. ¿Cuáles se habrían encontrado? ¿Lo habría solucionado el Distrito Tecnológico de Bogotá? El Distrito de la Ciencia, Innovación y Tecnología de Bogotá. ¿Lo habría solucionado? ¿Cómo lo habría solucionado? Yo creo que cuando uno reflexione, cuando la Cámara de Comercio, el gobierno, las empresas, los profesores de economía de este país reflexionen sobre esta pregunta, van a poder diseñarlo bien. Porque ahí está la clave, ahí está la respuesta. ¿Cómo es que se nos escapó? Y he explicado esto, pero podía explicar cualquier otra gran idea. Y también he hablado de Jeff Bezos. Si Jeff Bezos hubiera sido colombiano, hoy día existiría Amazon, sí o no. Y si la respuesta es no, ¿por qué? Porque cuando tú respondas a esta pregunta, ahí van a estar las claves de los problemas de este país. ¿Cuáles son las barreras que se hubiera encontrado? Porque esas barreras son las que se encuentran todos los colombianos cada día. Barreras de regulación, barreras de impuestos, barreras tecnológicas, barreras de infraestructuras, barreras de capital humano, todas estas barreras. Esto es lo que hay que arreglar. Y de hecho, volviendo a la primera pregunta, la respuesta a esta pregunta, vas a encontrar 12 razones por las cuales Jeff Bezos colombiano no hubiera inventado, no hubiera creado Amazon. Estas 12 preguntas, estas 12 respuestas, son los 12 pilares de la competitividad del índice que diseñé yo para el World Economic Forum. Ahí está la clave. Tomando en cuenta ese dato de competitividad, me gustaría que cerráramos hablando de impuestos. Estamos en este momento en Colombia en un debate sobre una nueva reforma tributaria. ¿Qué dice la experiencia internacional de ese balance que debe haber? Porque, por ejemplo, Colombia tiene un problema que creo que es técnico, que se graba más a las empresas que al masivo del colombiano que genera salario, que gana un salario. Ese es un buen esquema, no es tan bueno comparado con otros países. Por ejemplo, la OCDE, ¿qué piensas tú de la experiencia internacional? A ver, primero, la experiencia internacional no es una gran guía, porque cada país tiene sus peculiaridades. En este país hay un gran problema de economía informal, economía sumergida, ¿no? Economía ahora se llama popular, ¿no? Bien, claro, toda esta gente no paga impuestos. Por lo tanto, la carga para obtener la misma recaudación, digamos que otro país en el que no hay economía sumergida, pues se tiene que poner muchos más impuestos sobre los que no están sumergidos. Lo cual genera grandes distorsiones, porque esta gente no quiere tener impuestos, por lo tanto, va a tener que hacer todo posible para no pagar, legal o ilegalmente. Y, por lo tanto, aquí se crea una mega distorsión que viene del problema de base, que es el de la economía ilegal. Hay que solucionar ese problema. Segundo, hay muchas maneras de obtener la misma recaudación. Más impuestos directos, más impuestos indirectos y menos directos, más impuestos exteriores, más impuestos capital. Hay que, entre el menú de impuestos que te dan una misma recaudación, tienes que escoger los que te dan una mayor competitividad, una mayor posibilidad de crecimiento. Y, sobre todo, contra países similares, ¿no? Bueno, vas a perder competitividad con países con los que compites. Claro. Y, volviendo al tema de la innovación, si tú quieres promover la innovación, digamos, el impuesto más peligroso es el de plusvalías. Es decir, un innovador, básicamente, empieza con una inversión pequeñita y, si tiene éxito, se convierte en grande. Y, por lo tanto, toda su ganancia es de valor añadido. Valor añadido quiere decir, compras una acción a 100, la vendes a 1.000, tienes 900 de ganancia de valor añadido. Capital gains no se llama valor añadido. Plusvalías se llama. Plusvalías, ¿no? Cuando tú pones grandes impuestos, una gran parte de tus impuestos a las plusvalías, digamos, es un castigo a los innovadores. Por supuesto. Yo creo que el objetivo debería ser, el gobierno no cree que este es el objetivo, pero cada uno tiene sus objetivos. Yo creo que para el bien del país, el objetivo debería ser que el país se haga más rico. Cuanto más rico sea el país, más se va a poder repartir entre todos. Pero para ser más rico el país, el motor es la emprendeduría y la innovación, que pequeñas empresas se vuelvan grandes. Estados Unidos no crece gracias a Google. Google ya no crece. Estados Unidos creció cuando Google pasó de nada a Google. Crecimiento, cuando un pequeño se vuelve grande. Esto es lo que hay que intentar. Y, por lo tanto, hablando de impuestos, no solo de impuestos, pero también de impuestos, los impuestos tienen que estar pensados para eso. Para incentivar que este proceso de creación de riqueza, de puestos de trabajo, de creación de aumentos de salarios, todo esto es bueno para el país. Pero claro, si tú penalizas al motor, nada de esto va a pasar. Totalmente de acuerdo. Para cerrar, tengo el gusto de estar leyendo tu libro La economía de los colores. Una breve reseña del libro. ¿Qué quisiste mostrar en ese libro? Porque eso es una cosa que yo hago mucho como periodista. Pedagogía. Bueno, yo soy maestro. Yo soy profesor en la Universidad de Colombia. No Colombia, no Colombia. Os enfadáis. Sí, sí, sí. En Nueva York. Profesor de la Universidad de Colombia. Y como soy profesor, uno de mis objetivos es que la gente sepa de economía. Yo creo que una gran parte de los problemas del mundo, sobre todo en momentos de crisis, vienen de que la gente no sabe. La gente no entiende cómo invertir su dinero, cómo guardar sus ahorros, qué hacer. Porque no se enseña la economía en las escuelas. Se enseña matemáticas, se enseña leyes, se enseña historias, se enseña geografía, pero economía... Y la economía está en todas partes. Todos, desde la gente que está en la economía sumergida hasta el presidente del país, están tratando economía todo el día. Y la gente no sabe. Y por lo tanto, la idea era enseñar a la gente economía sencilla a través de hacerla atractiva. Un libro está plagado de ejemplos, de anécdotas, para que sea atractiva. Normalmente los economistas enseñamos economía de una manera un poco árida. Técnica, gráficas y tal. En el libro no hay ni una gráfica, ni una ecuación. Todo es muy fácil, muy divertido. Con el objetivo de atraer, no a los economistas. Los economistas ya saben todo lo que está en el libro, ya lo saben. Pero para que saben los economistas, también lo sepan las abuelitas, lo sepan los trabajadores, lo sepan los jóvenes que están empezando en la universidad y que no estudian economía. Todo esto es muy importante que toda esta gente lo sepa. y por eso escribí no uno, sino dos. Hay dos libros de Economía en Colores. Uno se llama Economía en Colores y el segundo se llama La invasión de los robots y otros relatos de Economía en Colores, que es la segunda parte. Bueno, me tocará buscarla, porque ya no la tengo todavía. Y este también es lo mismo, es más temas, más de esto de tecnología, la invasión de los robots, qué pasará con la inteligencia artificial y otro tipo de... Un salario, un capítulo muy divertido del libro de la invasión de los robots es si cobra demasiado Messi o no. ¿Cobra demasiado Messi? Sí o no. Entonces va un análisis de cuál es el negocio del fútbol, por qué los goles son productos, por qué los goles no se pueden vender. Messi no puede vender su gol. Interesante en épocas del Mundial de Qatar, ¿no? Entonces todo el mundo a comprar este libro y así puedo ganar 16 céntimos. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Como les decía, Javier Salah y Martín, uno de los economistas más importantes del mundo. Estén pendientes de las redes sociales de Valor Analytics. Seguiremos teniendo esas entrevistas importantes. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias por ver el video.